Hola chicos, vamos a hacer otro video para el canal Recuerdan a buscarlo en el canal Eso es el video Suscriptor por favor Es muy importante para mi Por eso son muy propios Un ganadero, una casa rica No, no quiero Ya pate ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! 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 ¡Yah! ¡Hay una vacaño! ¡Ey! 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 ¡Suklich! ¡Uuu! Estoy haciendo mi canal de youtuber En serio Que pavo Que esta encendida Paga la tele, no estas viendo No, 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 no No, 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 no Segundo Me voy a ganar Me voy a no perder me voy a ganar Con 45 Van a ser 45 Lo que voy Voy a ganar si no van a ver ¿Quiero apostar? Voos Bio 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 Oh 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 oh, oh oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!